Muchas gracias, Kamisuke. A ver, Spanish Revolution habla de lo de Pablo M.M. Yo no sé qué tiene que hablar Spanish Revolution de lo de Pablo M.M., sinceramente. Pablo M.M. tenemos que hablar nosotros. También te digo que porque no se dice que es Trending Topic cuando no ha tenido relevancia. Eso sí me hace sospechar. Pero ¿tú crees que habrá llamado a por qué Trending Topic y a otro y a otro? Y les habrá dicho, por favor, haceros eco de esta mierda que estoy haciendo un experimento social. No lo sé, puede ser. Nosotros nos hemos asegurado. A ver. No es la primera vez que lo hacen y ya me disculpe en su momento. Podría justificarme diciendo que hace más de una década era un páramo donde se hacían comentarios de este tipo para llamar la atención. No pensaba así en 2011 ni mucho menos pienso así ahora. Es igual. Son comentarios machistas y misóginos de los cuales me avergüenzo profundamente. Reitero mis disculpas. Eso es lo importante, ¿no? Que hayas aprendido y que no las vuelvas a hacer ahora. Ahora, dos, se han dicho muchas cosas inciertas sobre una SL que monté hace un año. No tengo un fondo buitre ni le he quitado la casa a nadie, pero he sido muy crítico con el negocio de los alquileres turísticos. Muchas gracias, Ines MR10. Ya después, visión. Vamos a esperar. A lo mejor Tamayo ahora hace un vídeo. Alguien destapa algo más fuerte. Va escalando. Y luego sí que dice lo del experimento social. Vete tú a saber. Ser partícipe de ello no ha sido la decisión ni más inteligente ni más coherente de mi vida. Tres. A la gente que ha estado tanto tiempo siguiéndome, que ha confiado en mí y que ahora se siente decepcionada. Un millón de disculpas. A quienes se han tomado un instante para mandarme palabras de aliento. Gracias. Me marcho de las redes sociales. La avalancha que se ha formado estos días ha traspasado la pantalla y ha afectado a mi familia y amigos. Ellos no se merecen recibir insultos, amenazas ni que se publiquen sus datos personales. He participado en el combate de las redes. He golpeado muy duro. Y aunque nunca me he involucrado en un escarnio público ni en revelación de datos personales, asumo que toca recibir. Dejaré este escrito aquí durante un par de días y luego volveré a cerrar las redes. Dice Pablo M.M. Al que, por cierto, invitamos aquí en alguna ocasión. Pero no quería dar la cara porque era como muy sensible al tema de aparecer, a las críticas, a exponerse, no más de lo normal. Desde luego, compartimos que no ha sido la decisión más acertada. Desde luego, tener, no sé si un piso turístico o lo que tuviera de piso turístico... No ha sido la decisión más acertada. Pablo M.M. cuando estás criticando los servían bis y los pisos turísticos. Pero, desde luego, nada justifica la publicación de datos personales. Hay señores que día a día están dando datos de dónde llegas, datos de dónde estudian tus hijos, datos de todo tipo. Se puede criticar, por supuesto... Tito9093, gracias por la suscripción. Se puede exigir responsabilidad... Señoros, querría decir. Exigir una respuesta, pero yo creo que publicar datos personales y hacer daño a la familia de alguien por tener tweets de hace 13 años, o 14, o 12, de los que además ya te ha dicho varias veces que está arrepentido, o por tener pisos turísticos que, por supuesto... Que suavita, ¿no? Marina Lobo con Pablo M.M. No, a ver, está mal, pero... Puedes decir, pues mira... Que suavita es Marina Lobo, loco. Yo he visto funas, afaches y cosas así y tal, que no era tan... No era tan condescendiente, tío. A mí me parece una mierda. Yo no tendría un piso turístico si, sobre todo, estoy hablando todo el rato en contra de los pisos turísticos. Evidentemente está mal y... Yo sí lo tendría. Lo que pasa es que no hablaría en contra de los pisos turísticos. Yo me dejo la puerta abierta a que en algún momento de mi vida pueda especular basto con la vivienda, ¿sabes? O sea, ojalá algún día tenga un emporio de putos pisos en Madrid y pueda vivir de las fucking rentas, tío. Ojalá. Yo me dejo ese espacio. Yo no me voy a hacer el moralista en contra de aquellos que especulan con la vivienda porque algún día me gustaría tener, ¿sabes? Tremenda partida del Monopoly en la ciudad de Madrid. Entonces, como no quiero que si ese día llegue me digan hipócrita, tal, pero tú decías. Pues voy a decir no. Yo no decía nada de eso. Yo estaba a favor de esa movida. Yo estaba muy a favor, ¿sabes? Siempre hay que pensar, hay que pensar en el futuro. Pides perdón, pero nada justifica ese linchamiento público. El linchamiento público no justifica. Por aquí no puedes acosar a alguien porque te caiga mal. Efectivamente, aquí lo hemos comentado estos días, lo hemos comentado, por ejemplo. Pisos, 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 rentas, rentan, rentas. Es como fuck. Pablo, tío. ¿Qué hacen viendo aquí? Gol de Borja Iglesias. Increíble, loco. Con toda la violencia... Nosotros vamos con Carvajal hoy. ...del Telegram de Alvisa y tal. Aquí cuando hay un comentario, fijaos hacia lo que os pongo. Hacia Ayuso, que es una persona que con sus políticas está haciendo daño a mucha gente. Cuando hay un comentario que se pasa de rosca, violento, hacia Ayuso, hacia Almeida, hacia quien sea, rápidamente se modera, se elimina o se advierte a la persona y que no lo ponga más. Esa misma vara de medir, sinceramente, la pido para el resto de personas. Creo que todos y todas somos responsables de que la violencia que se ejerce en redes... Obvio, obvio. Sergio, por favor, pon un emblema siguiente a Kratos que sea una medallita de mala persona. ¿Tú crees que... Que no me parece tan fucking épico, tío? ...sociales, aunque muchas veces no somos conscientes y no lo hacemos con esa intención... No puedes acosar a alguien porque te caiga mal. Marina Lobo, es París Revolución. Mientras tanto en Canal Red, hoy vamos a hablar de Carvajal, que por lo visto vota al Partido Popular. Sí, maldita sea. Puede salir fuera y puede ir más allá y puede afectar a una persona en su ámbito laboral, en su ámbito personal, a sus hijos, a su familia... Entiendo. Con lo cual hay que ser más responsables. Obvio. ¿Estáis siendo responsables vosotros, chicos? O sea, me parece bien que tenga esta empatía y demás, pero muchas veces se echa en falta, tío. Muchas veces se echa en falta. Que pongáis en vuestro lugar a los Red Beards, por ejemplo, y a esta putísima gente que se dedica a hacer estas cosas. Kratos debería evolucionar en rubiales ahora. Muchas gracias por los beats. O sea, de la misma manera que yo me cago en Albise cuando hay que cagarse en Albise, no estaría mal que esta gente también se cagase en aquellas personas que se dedican a hacer el mafiosete y son de su cuerda ideológica y se dedican a hostigar otras cuentas simplemente porque no piensan como ellos quieren. Pero no. Está bien. Vaya doble vara de medir. Qué suavecitos los de la izquierda cuando alguien de los suyos la caga. Nah, nah, está increíble, ¿eh? La esta de hombre, sí, la verdad. Gracias. Gracias. Esto no forma parte del acoso y el hostigamiento a una persona, ¿no? O si es una persona porque... Antes daba 400 pavos de pensión y ahora da 800. ¡Ajá! O sea, pero qué clase de... Rubén Sánchez tiene que pagar una multa porque aparcó en doble fila el sábado por la tarde cuando fue a comer al restaurante Las Vistas. ¡Fuck! Las hijas necesitan el doble de dinero. Las hijas necesitan un país sin machistas de mierda. No entiendo bien tu tema, pero si antes pagaba menos sería porque un juez lo dictó así. Tenía un amigo por desgracia y ha fallecido que pagó 30 años la pensión de su hijo y este trabajando y jodiendo a su padre y le sacaron hasta el tuétano. ¿Cómo la llamas a esa señora? O sea, a ver, que yo soy padre divorciado. Una cosa es la pensión de alimentos que da directamente a la cuenta de tu ex y otra es lo que le des a tus hijos. Porque a veces después de pagar una cuantillosa pensión todavía tienes que... comprarle tú las zapatillas. A ver si al final el falso feminismo era pagar 400 euros a su hija mientras ganaba cerca de un millón al año. Pero bueno, una cosa es lo que... De nuevo, una cosa es lo que tengas que pagar de pensión por ley. ¿Qué es lo que vas a pagar? Que no lo entiendo. David Pareja aparece ahí. ¡Mira el falso feminismo! Tío, te lo digo en serio, ¿sabes? Esta puta persona. O sea, esta puta... Necesita urgentemente... Necesita urgentemente que alguna chica de su entorno le haga un mitudio una vez a este señor. Por favor, España. 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 Os lo agradecerá. Es que encima con el pelo este, tío. De Latin Lover. La madre que me parió. Y te mira la conversación de Chenique con Sánchez del Real. Estoy en el suelo. A ver. Fuck, pero tío, ¿cuánta conversación hay aquí? La madre que me parió. ¿Qué? La nueva temporada de Radio Televisión Española es absolutamente asquerosa. Entre los rubiales de Masterchef... Bueno, espérate un segundo, espérate un segundo, espérate un segundo.